Power Ranger Cosmic Fury está llena de referencias a otras temporadas de Power Rangers. Si bien en este video te voy a contar muchas de ellas, es tu trabajo obligado dejar en los comentarios todas las que recuerdes y no veas en este video. Sin más preámbulos, comencemos. Los Power Rangers en esta temporada pierden sus poderes y como modo de escape tienen que hacerlo en dirección hacia el espacio exterior. Este suceso nos hizo acordar automáticamente a cuando los Rangers Turbo son vencidos por Divatox y deben escaparse al espacio sin saber hacia dónde se dirigen. Mientras que los Cosmic Fury Rangers llegaron a Eridus, los Turbo Rangers llegaron a la Astro Megachip, donde se encontraron con Andros. Y qué bueno que menciono a Andros, ya que lo conocimos usando una capa con capucha que lo mantenía en modo incógnito para infiltrarse entre los villanos. Y algo parecido hizo Saito en el episodio donde los Rangers quieren distraer a los monstruos de Bajilia. Que el villano principal de la temporada tenga un power up en el episodio final no es algo nuevo en Power Rangers, pero sigue causando las mismas emociones que la primera vez que vimos algo así. El Amor tuvo su versión más potente, como así también la tuvo Mesogod, y unos cuantos villanos más que sería bueno que menciones en los comentarios. Pero no podemos negar que el traje de Master Zed hace tilín tilín a quien lo vea. Además, Master Zed menciona a Dark Specter y se lamenta de que no pueda verlo así de fuerte. Javi es un Ranger apasionado por la música, al igual que Kira Ford de Power Ranger Dino Thunder. Sin embargo, sus personalidades no tienen mucho en común. Pero sí hay una referencia que comparten, y es que ambos cerraron sus temporadas cantando frente a una gran audiencia. Hasbro, si estás escuchando esto, nenita, por favor publica la versión completa y limpia de May the Power Protect You porque necesito hacer el cover. Imagínate tú, guapa. Las orbes cósmicas de los Rangers nos sorprendieron al ver un detalle que no teníamos en cuenta antes de que la temporada se estrenase. Y es que llevan a su dinosaurio dentro. Esto fue una clara referencia a los cristales de Power Ranger Fuerza Salvaje, los cuales alojaban a los Wild Swords dentro. La historia de esta temporada comienza en Sordnia, un planeta en el cual los Mighty Morphin Power Rangers encontraron a los Shogun Swords, los cuales son mencionados en el primer episodio. La forma en la cual los Rangers descubrieron la identidad de la Orange Ranger es muy parecida a como descubrieron que Siggy era el Green Ranger en Power Rangers RPM. En el episodio 9, Vajilia tiende una trampa a los Rangers y hace implosionar la base de Lord Zed con ellos dentro. Antes de que esto suceda, un segundero aparece en pantalla y faltando 20 segundos para la implosion, Slider dice cuenta regresiva para la destrucción. Lo cual es una gran referencia al capítulo final de Power Ranger in Space titulado Cutdown to Distraction. La última escena de los Rangers dentro de su base nave es otra referencia a Power Ranger in Space, mientras que Amelia le dice a Solon que fije curso hacia casa, lo mismo hace TJ con Alpha en el final de Power Ranger in Space. Cuando Fern se transforma inesperadamente en la Ranger naranja por salvar a Solon, es bastante parecido a cuando Kendal se transforma en Ranger púrpura intentando salvar a Guardián. La tierra es conquistada y los humanos son encerrados en prisiones al estilo campos de concentración. En cierta manera es un poco parecido a lo que sucedió en RPM, pero desde otra perspectiva muy diferente. Uno de los momentos más emotivos es cuando la conciencia de Zordon se hace presente en el cuerpo de Saito según la visión de Ion, y dice su frase más icónica, que el poder te proteja. Cuando Fern busca a Izzy por su casa y ambas están empacando, Izzy le cuenta que tuvo un asunto Ranger en el espacio. Allí Fern menciona a Nazada, la versión de la NASA que existe en el universo Ranger. Cuando Amelia quiere dirigirse a Eltar para salvar a Oli, invita a Billy a que los acompañe. Pero este le menciona que hay alienígenas que quedaron sin hogar en la tierra ya que sus viviendas fueron destruidas, y los estaban reagrupando en la ciudad Nueva Tecno. Esta ciudad es donde transcurre Power Rangers SPD. Si bien existieron varios Rangers que se volvieron malvados, creo que la pleitesía que le rendía Oli a Lord Zedd era digna de referenciar a Tommy Oliver con Rita Repulsa. Las cabinas Megasource tienen su símbolo arriba, como pudimos ver en temporadas como Mighty Morphin o Ninja Storm. En esta temporada encierran a Lord Zedd en un atrapa maestros. Este tubo es como el tubo de Zordon, e inclusive el plan malvado es liberar una onda expansiva que erradique a todo lo bueno del universo. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando Andros rompe el tubo de Zordon, pero a la inversa. El Sword Dragón no es una referencia que esté pensada, pero claramente muchos pensamos en Serpenterra, el Sword personal de Lord Zedd. Cuando Billy habla con vocabulario científico y palabras técnicas, no se le entiende nada. Sin embargo, hay una escena en particular en donde se hace referencia a un personaje muy querido. Cuando Fern se queda en la nave junto a Solon y Billy, este le quiere explicar quiénes son los maestros de la Morphosis y cómo piensan crear poderes nuevos. Cada vez que abre la boca, Fern no entiende nada. Sin embargo, Solon traduce cada una de esas oraciones transformándolas en una comunicación más simple. Esto es algo que siempre hacía Trini. Ella era quien hacía entenderles a todos lo que Billy decía. Y bueno amigos, sé que seguro deben haber muchísimas referencias más, así que es por eso que los invito a que dejen en los comentarios todas las que recuerden. Si les gustó este video pueden darle un like, suscribirse al canal, activar campanita, recordar que en arrobanicnews.org es mi Instagram y me pueden seguir. Y pueden encontrarme como Nick News en Facebook también, en la página y darle like. Amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.